¡Aprende a ver el video! ¡Oh, a que te meta, amiga! ¡Oh, a que te meta, amiga! ¡Increíble lo que sucedió! Fanáticas son captadas arrodilladas adorando imagen publicitaria de uno de los integrantes de BTS. Si resulta de que hace nomás unas horas habría estado viralizando un video en donde se podría ver a unas fanáticas de BTS en el Jockey Plaza ubicado en Lima, Perú, las cuales se encontraban arrodilladas adorando lo que era una imagen publicitaria de uno de los integrantes de BTS. ¡Esto ya es el colmo! ¡Esto es el colmo! ¡De verdad! ¡No, esto es el colmo! ¡Saluden para TikTok! ¡El colmo, el colmo! Dicho video se habría vuelto viral en cuestión de segundos y habría ocasionado todo tipo de comentarios entre personas que lo habrían tomado con humor y otros que habrían dicho de que cada uno es libre de adorar a quien quiera y otros que habrían comenzado a burlarse de las fanáticas que habrían aparecido en dicho video. Pero sin duda alguna es increíble lo que harían algunas personas por fanatismo. Pero, bueno, dime tú qué opinas sobre lo que habría sucedido con estas fanáticas de BTS. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho para que estés informado 24x7, además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!